Tengo un artista, un artista que adora nuestro país, que interpreta nuestra música popular, pero tengo el dato de que es un artista que nos visita desde Venezuela, aunque llegó para quedarse. Quiero darle la bienvenida a Carlos Quereigua. Hola. Mi querido Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por el apoyo, por la oportunidad. ¿Es cierto que usted es de Venezuela, que es venezolano? Claro que sí, soy venezolano, pero pues una noticia muy importante es que mi abuelo es de Barranquilla y pues por eso que me gusta mucho el vallenato, que nací cantando música llanera porque nací en el estado huarico, el centro de Venezuela, donde se escucha el arpa, el cuatro y las naracas. De Colombia lo que más sé que escuchaban en Venezuela es el vallenato y es de origen costeño, donde también escuchan mucho el vallenato. ¿Por qué viene usted a cantar música popular y no el vallenato? Yo cuando llego a Colombia, llegué a Ibagueto Lima y pues salí a vender mis arepas, mis empanadas, pero siempre con mi cuatrico llanero y pues esa era como la emoción de las personas a comerse, aparte de que las arepas también las hago muy buenas. Las personas se acercaban allí y muchos me decían, ¿por qué no se va para el Llano? ¿Por qué no se va para el Llano? Yo decía, porque es que si me mandó para acá es porque él tiene un propósito conmigo. Imagínate, pues si me hubiese ido para el Llano todavía estuviera con la música llanera y no estuviera disfrutando de todos estos aplausos y todo el cariño de la gente amante de la música popular que me ha recibido con tanto cariño. Bueno, ¿en qué momento se viene usted de Venezuela y por qué? Más que todo yo vengo a Colombia por el crecimiento personal, por el crecimiento de mi familia, por el estudio de las niñas y bueno, llego acá a lucharla como todo. Ya yo vengo de una dinastía de músicos, cantantes, compositores, ya había grabado seis producciones discográficas llaneras, ya yo había visitado Colombia en la parte del Llano como artista pues ya consagradito en la parte de la radio musical llanera y llegar a Alto Lima y pues comenzar de cero fue un golpe muy difícil, muy duro, pero pues el que no arriesga no pierde ni gana, ¿no? Y pues por los sueños hay que sacrificar muchas cosas. Llegamos tocando en la calle, llegamos armando una agrupación llanera. Fue muy difícil el primer año hasta que se me ocurrió y dije, ¿y por qué no hacemos una fusión de música llanera con popular, con música llanera con banda? Y de ahí fue donde empezamos a conocer muchas partes de Colombia y me encantó Ibagué, mira que me decían, vámonos por tal... No, yo me quedo en Ibagué. Una de las cosas más apasionadas de Carlos Quereigua es que me gusta escribir muchísimo, me gusta escribir a los altibados de la vida, el despecho, a la alegría, me gusta escribir canciones que lleven siempre un mensaje como las que estamos haciendo hoy en día en el género popular. Y he tenido la oportunidad antes de interpretar la música popular, comencé como compositor de grandes artistas, reconocidos, como Johnny Rivera, Giovanna Yala, Lady Juliana, un artista suyo que tuve la oportunidad también de interpretar un tema como es Venías Aprendida, como es El Andariego, y bueno, entre otros. Y de ahí pues decidimos como que vamos a lanzarnos también, vamos a ver cómo nos va y gracias a Dios hemos recibido ese cariño tan importante y tan bonito. Hay una canción que usted ha hecho también que se llama Borracho no se vale. Esa es una canción que le escribí yo a un amigo de un amigo que le sucedió, que borracho no se vale. Ahora yo pregunto acá, ¿borracho se vale o no se vale? ¡Se vale! ¡Ole! ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo así? Si no se acuerda no se vale o sí. Dicen, Carlitos, dicen que los borrachos, los niños y los locos siempre dicen la verdad. O sea, yo pienso que una de borrachos sí se vale. Pero si usted no se acuerda. Ah bueno, así es grave, ¿no? Bueno, hicimos esa canción con mucha picardía, con mucha jocosidad, y el video pues lo disfruté muchísimo. A pesar que sudé mucho, mi primera experiencia con tres mujeres en la cama. ¿Y por qué sudó? ¿Dónde lo hizo? Porque mi primera experiencia con tres mujeres en la cama haciendo un videoclip. Haciendo un videoclip. ¿Susó a cualquiera? Sí, sí, eso era cosa de loco. Entonces disfruté muchísimo ese proyecto musical, y con eso fue que lanzamos este proyecto de 10 canciones, que es el Ike, se llama pues el Albo, y arrancamos con Borracho no se vale, un tema que... El problema es que después de estar una noche con tres o dos mujeres y borracho, y al otro día, a los ocho días, a los quince o veinte, le trae una prueba, tiene que valer borracho, se la hacen valer papá. Ay, me debo sin palabras. ¿Cuántas canciones dijimos que ha grabado usted en total? ¿Pero en la popular? Sí. No, ya nosotros tenemos como 13, 14 canciones. Hoy vamos a cantar como unas cuatro de esas canciones que usted ha hecho, pero mencionemos algunas... Yo por ejemplo aquí tengo las que les vamos a hablar ahorita, por ejemplo, Borracho no se vale, ya la mencionamos, Apuro Dolor, que es un cover que también lo vamos a hacer, El Socio, bueno, El Socio es el objetivo, que más adelante vamos a hablar de él, pero háblenos de otros temas que no trajimos hoy a colación en nuestro programa. Mira, hay una canción que se llama La Olvido a lo Fino, la primera canción que grabamos en el giro popular y imagínese que yo llego y grabo esa canción, fue lo primero que yo hice cuando llegué acá, grabé esa canción. Un amigo me dijo, yo creo que grabé esa canción, porque era un pasaje llanero, en música popular, yo, pero ¿cómo yo hago eso? Y entonces yo la grabo, pero la mantuve allí. Y cuando yo a los años me arriesgo a lanzar la primera canción, que es El Tonto que se enamora, se dice, no, ¿y por qué no lanzo yo también? No salí con la primera canción con la que yo hice. Y resulta que fue, creo que la tercera canción que yo lancé, cuando yo dije, no, voy con toda, porque al principio fue muy duro, todos los llaneros empezaron a molestarse, la fanaticada llanera que me seguía, todavía me escriben uno, ya lo dejé de seguir, cuando voy a cantar música llanera lo apoyamos nuevamente, pero pues hay canciones muy bonitas, como El ladrón de tus fotos, una canción de que habla de que uno a veces por las redes sociales o por, se enamora, se roba la foto a la persona que le gusta. ¿Quién no ha hecho eso? Poquitico de los que estamos acá no, pero yo sé que la mayoría sí. Una capela de esa canción. Dice, No sé qué pasa, pero cuando actualizas tus estados, me hipnotizan, me robas una sonrisa, a pesar que aún no te conozco. Te saludo y cuando tú me respondes, mi deseo no se esconde, soy feliz y no te asombres, es que tú me vuelves loco. Y la verdad, el sentimiento ha crecido poco a poco, te pude amar, sin conocerte en persona reconozco la realidad. Esto que siento es un gran amor platónico, no aguanto más, hoy te confieso, soy un ladrón de tus fotos. ¡Qué gran canción! Y es de su autoría. De su autoría también, claro. ¡Qué tremendo que es, señor compositor! Me parece que espectaculares composiciones, lo que hemos escuchado hasta ahora. Y qué bueno, hombre, la verdad, qué gusto tenerlo con nosotros, mi querido Carlitos Creigua, porque usted está hecho para cosas muy grandes. Ha venido a la tierra de la música popular y desde aquí usted va a ser un grande para todo el mundo. Bueno, vamos a hablar de una canción que usted está promocionando con mucho éxito, mi querido Carlos. ¿Se llama? El Socio. El Socio. Bueno, cuéntenos por qué El Socio. Como lo dije, la canción El Socio es un tema que habla de empoderamiento, de crecimiento personal, de que da un mensaje de que siempre debes luchar por tus sueños, así te digan que no, que estás loco, que para qué vas a hacer eso. Mira que cuando uno lleva un proyecto, un proceso, a veces hasta ni con la familia uno cuenta, pero cuando ya empiezan a ver frutos, ahí sí llegan los compadres, ahí sí llega el que quiere compartir contigo, ni siquiera por lo que tú estás logrando, sino por lo menos para decir, es que este es mi compadre, es que este es mi amigo, es que este es lo otro. Para chicanear, como le digo acá. Esa es la palabra, entonces hay que aprender de esa situación sin jactancia, sin hechonería, ni nada por el estilo. Siempre uno tiene que estar consecuente y la humildad por sobre todas las cosas. También da un mensaje, de que cuando tú logras estar allí en ese nivel, siempre debes acordarte de las personas que estuvieron contigo en todo ese proceso, los que sí se quedaron luchándola, pasando roncha, comiendo una sola vez, llorando contigo, porque hay personas que también llegan y se olvidan de dónde vienen y quiénes son los que estuvieron allí. Pues me parece una espectacular canción según lo que nos explica, un aplauso para esta canción que va a ser un éxito. El aplauso, por favor, no lo escucho, dijimos que pedimos mucho aplauso y se lo está olvidando. Bueno, y el corito de la canción, Carlitos. El corito dice, Yo soñaba siempre llegar a la cima, toqué puertas que cerraban en mi cara, el dolor hizo mentar mi autoestima, agradezco a aquellos que hoy a mí me aclaman, comí mierda, pero siempre he sido honesto y centrado al tratarse de negocios, nunca le muerdo la mano a quien me ayuda, me les presento, señores, soy el socio. Sí, señores, qué gran canción y viene pegando fuerte por el sur de Colombia. Muy buenas referencias, he escuchado esa canción, lo felicito a mi querido Carlos Queregua.